Gracias, gracias Francis, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo en vivo ahora a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos van a seguir o que nos siguen siempre a través de nuestras redes sociales. Miren, un tema en el día de hoy en el cual quiero hacer bastante énfasis. Hay una corriente de opinión en la República Dominicana que está siendo promovida por algunos sectores interesados aparentemente y que se ha colado ya en los medios de comunicación tradicionales de la República Dominicana. Incluso he escuchado ya que se está mandando a la calle a preguntar sobre esto como si fuera una especie de intención de crear una brecha para doblegar al gobierno de Luis Abinader a flexibilizar el horario del toque de queda. Y por eso esta mañana yo criticaba a la primera dama que decía que estaba de acuerdo con que se flexibilizara el toque de queda, el horario del toque de queda. Cosa que a mí me parece como si fuera una línea de algunos sectores interesados. ¿Por qué yo digo esto? Porque quiero tratar y hacer énfasis en este tema. Porque es una locura, óigalo bien, es una locura pensar en flexibilizar el horario del toque de queda. Es una locura pensar que se puede quitar el toque de queda. Es una locura pensarlo. Pero yo no me gusta hablar por hablar, yo trato de documentarme cuando voy a hablar sobre algo. Y entonces, haciendo un arqueo, haciendo, ¿verdad?, investigando sobre los últimos acontecimientos del caso del COVID, hoy nos damos cuenta y me voy a focalizar en los muertos, no en los contagiados. Porque una persona que se contagia de COVID y resulta ser que no tiene ningún tipo de síntoma ni nada, es asintomático, prácticamente no tiene importancia. Ahora, lo que sí tiene importancia son los que tienen el riesgo de morir, como es aquellos, por ejemplo, que tienen alguna comorbilidad, es decir, una enfermedad anterior, como la diabetes, sin pretensión, etc. Miren, este dato que les voy a dar es importante. En los últimos 15 días que llevamos del mes de septiembre, en los 15 días del mes de septiembre, hoy, pero vamos a decir que son 14, 14, porque el reporte que tenemos hasta el día de hoy es el del día 13, que a su fin era el del día 12, o sea, tenemos varios días trazados, pero desde el día primero de septiembre hasta hoy, no, 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 hasta hace tres días, porque eso todavía no se han acumulado, van 246 muertos. Oigan esto, 246 muertos. Y oigan esto, aquí, en este arqueo que yo hice, desde el día primero hasta el día 10, el 11 no quedó reflejado en la cuenta de Twitter de Salud Pública, no publicaron nada, por lo menos en su cuenta, no hay nada. Y entonces el día 12 y el día 13, se falta todavía el día 14 y el día de hoy, que va a salir como en dos días. Y yo quiero hacerle ese conteo a ustedes para que más o menos entendamos qué está pasando, aunque el ministerio, Plutarco Arias, que ojalá a Binader le llame la atención. El ministro. El ministro está tratando de ocultar los datos, pienso yo. Miren esto. El día primero de septiembre, me voy a remontar de ahí para acá, se reportaron en la República Dominicana 27 muertos, y eso llevó a un acumulado de un total de fallecidos por COVID en la República Dominicana de 1,765 fallecidos. El día 2 de septiembre, se reportaron 36 muertos, ¿verdad? Para un acumulado de 1,801 fallecidos. Ese es el total. Hasta ahí, si usted suma 1,765, le suma 27, justamente le va a dar la cantidad de 1,801, ¿verdad? Ahora, que resulta que el día 3 se publicó un solo fallecido, a raíz de que publicaron los 36 muertos, la República Dominicana fue un escándalo, y entonces le hicieron el reclamo, y entonces el día 3 publicaron ellos un muerto, y dijeron que los 36 que habían publicado eran despechas anteriores. Atención a este dato. Mira el tuit de la primera dama. Ok. Se perdió aquí. El día 3 se publicó un solo muerto, pero ¿qué pasa? Cuando usted se va al acumulado, de 1,801 subió a 1,821. Oiga esto, estamos hablando, publicaron un solo muerto, y entonces estamos hablando de 19 de diferencia, que no lo publicaron. Ese es el tuit de la primera dama. Dice aquí Raquel Arbaje, la primera dama, escribo como ciudadana que padeció el COVID. Para muchos puede ser asintomático, pero cuando ves los puntos blancos en los pulmones, sientes una sensación de inquietud. Entiendo, podemos flexibilizar las horas a dos más. Quitarlo de golpe provocaría un casi seguro rebrote, dice ella. O sea, que el contexto en que ella habla es más o menos... Pero ¿qué pasa? Ella tiene que ir no a lo que ella sintió. Ella tiene que ir a los datos. Si usted se fija, el día 3 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública publica un solo muerto. Pero el día anterior había 1,801 muertos y ese día entonces sube a 1,821. Es decir, dejaron de mencionar 19 muertos. El día 4 de septiembre publican cero muertos, pero el acumulado subió a 1,840, 19 muertos más, que no lo reflejaron. El día 5 publicaron un muerto, pero el cúmulo llegó a 1,845, 4 muertos que no mencionaron. El día 6 publican un solo muerto, pero el cúmulo sube a 1,864, es decir, 18 muertos que no lo mencionaron, pero lo sumaron. El día 7 publicaron 5 muertos, pero el cúmulo llegó a 1,889, 20 muertos que no lo mencionaron. ¿Pero cómo es esto? El día 8 publicaron 2 muertos en las últimas 24 horas, pero el acumulado subió a 1,914, 23 muertos que tampoco lo mencionaron. El día 9 publicaron cero muertes, pero adivinen qué. El cúmulo llegó a 1,926, 12 muertos que no lo mencionaron, el día 10 publicaron cero muertes, pero ya todo el mundo se imagina que el acumulado subió a 1,941, 15 muertos que no lo mencionaron. El día 12, ¿verdad?, del mes 9, fíjense ustedes que el día 11 no lo reflejaron, yo no sé por qué, en la cuenta de Twitter no lo publicaron y no tenemos los datos del día 11, pero el día 12 publicaron cero muertos, pero el acumulado de fallecidos llegó a 1,968, es decir, 27 muertos que no lo publicaron, ahí, ¿verdad?, porque díganlo, el día 13, que es el último boletín que ha sido publicado, publicaron 3 muertos, pero el acumulado llegó a 1,984, es decir, 13 muertos, 13 muertos que supuestamente eran de fecha vieja. Aparentemente, a Luis Abinader y a la gente del gobierno se le está olvidando que hay gente que lleva los datos. Hace un mes, ¿verdad?, si le damos para atrás a un mes, estamos hablando de que, por ejemplo, en la última quincena de agosto murieron aproximadamente 285 personas. Yo tengo ese dato aquí. En los últimos, ¿verdad?, en los últimos 15 días o 16 días del mes de agosto murieron en la República Dominicana aproximadamente 285 personas. En la primera quincena, oiga esto, en la primera quincena de septiembre ya llevamos, y aún faltan dos días por publicar, ya llevamos 246 muertos. Que digan que son del mes que ellos les den la gana, pero tienen que decir, tienen que admitir que en los últimos 15 días van 246 muertos acumulados en esta primera quincena del mes de septiembre. Y adivinen cuánto han publicado, que son 76. 246 ha sido el total y han publicado 76 y siempre vienen diciendo, esos son de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Ya tienen un mes en eso. Ya tienen un mes. Tienen que tomar en cuenta eso. No hay forma, señores, de nosotros, de nosotros, venir ahora a decir que hay que flexibilizar el horario del toque de queda. Pero por Dios, la cosa no ha mejorado. Estamos hablando de que en un mes aproximadamente estamos teniendo 500 muertos. aproximadamente. Porque si sumamos 285 muertos de la última quincena de agosto y le sumamos estos 246 muertos hasta el día 13, hasta el día 13, ¿verdad? Estamos hablando de más de 500 muertos en un mes. ¿Podemos nosotros flexibilizar el toque de queda? ¿Podemos comenzar a desmontar? ¿Podemos abrir el turismo? Yo entiendo que no. Es una locura, es una locura pensar en flexibilizar el toque de queda. Todo lo contrario, debería arreciarse más, deberían tomarse medidas más drásticas porque hasta ahora este gobierno no ha hecho nada diferente a lo que hizo el pasado gobierno. Nada diferente. Salvo ocultar los muertos. Es decir, se murieron 3 pero te sumo 25, se murieron 2 pero te sumo 30 y así no. Yo entiendo que el toque de queda debe seguir y se debe mejor ser más drástico, endurecer las medidas para tratar de contrarrestar el COVID, señores, que está matando más de 500 gente mensual. Bien.